Hola, bienvenidos a un nuevo video para las sugerencias de Domingo 27 del Tiempo Ordinario. Elegimos unos cantos, esperamos que sean de su agrado, que les ayuden para su servicio y que les gusten mucho. Queremos agradecerles sus comentarios, sus saludos, todas sus sugerencias, algunas preguntas. Todos estos comentarios que nos han dejado nos sirven a nosotros como una retroalimentación para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos mejorar para dar un mejor servicio. Tenemos por aquí algunos mensajes que nos han dejado, como David Martínez, que es un fiel seguidor, un saludo, gracias por vernos. Alma Camacho, Luis López, Juana del Toro, Gloria López, Magdalena García, Luz Estrada, Luis Chávez. Bueno, muchísimos, muchísimos mensajes donde nos hacen sugerencias y donde nos echan muchas porras. Muchas gracias. Y pues bueno, los dejamos con las sugerencias de esta semana. Como sugerencia para canto de entrada, tenemos Unidos por la fe y por el amor de Francisco Palazón. Unidos por la fe y por el amor, sintiendo tu presencia entre nosotros, venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor. Venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor. Tu palabra es puente de agua viva y luz para el que busca la verdad. Y tu cuerpo entregado por nosotros, nos sirve de alimento en nuestro caminar. Unidos por la fe y por el amor, sintiendo tu presencia entre nosotros, venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor. Venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor. Y deseamos que la verdad es 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 que no son minuto. Celebrando el misterio de su muerte y la gloria de su resurrección. Anunciamos al mundo su venida Y alegres esperamos la vuelta del Señor Unidos por la fe y por el amor Sintiendo tu presencia entre nosotros Venimos como hermanos formando un solo cuerpo A celebrar el día del Señor Venimos como hermanos formando un solo cuerpo A celebrar el día del Señor Para canto de ofrendas les dejamos el canto Padre hoy te ofrezco estos dones Que es un canto popular Si ustedes conocen al autor Déjenlo en los comentarios Padre hoy te ofrezco estos dones Y te pido bendigas mis labores Son el fruto de la tierra Son mi diario caminar Son mi vida, son mi entrega y mi verdad Padre hoy en ti me confío Y te ofrezco cuanto he recibido Todo tú me lo has dado Es tuyo, mi Dios De cuando el mito has confiado Te doy cuenta, Señor Tómalos, bendícelos Conviértelos en cuerpo y sangre de Jesús Tómalos, alimenta hoy Al pueblo que tú compraste Con la sangre de Jesús Al moriré por nosotros en la cruz Cual grano de trigo que muere Para fermentar el pan Que sirva mi vida Para dar vida a los demás Si vivo es por ti, Señor Y si muero por ti moriré Pues vivo o muerto Solo de ti yo quiero ser Tómalos, bendícelos Conviértelos en cuerpo y sangre de Jesús Tómalos, alimenta hoy Al pueblo que tú compraste Con la sangre de Jesús Al moriré por nosotros en la cruz Al moriré por nosotros en la cruz Para el canto de comunión Les sugerimos Jesús nos da su pan De Luis Elizalde Jesús nos da su pan Jesús nos da su pan El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad Si no nos quedan ganas de vivir Y no tenemos fuerzas para amar Si tristeza nos queda el corazón Y no vemos razón para luchar Jesús nos da su pan Jesús nos da su pan El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad Si somos incapaces de sentir El gozo de servir a los demás Si no nos decidimos a querer Y todo a nuestro lado sigue igual Jesús nos da su pan Jesús nos da su pan El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad Enseñanos a dar sin recibir Que tú fuiste el primero en regalar Ayúdanos a dar sin recibir Ayúdanos a amar sin exigir Jesús nos da su pan 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 El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad El pan que resucita de verdad Señor, que no seamos sordos a tu voz Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de jubilación Pidémosle gracias Estas fueron nuestras sugerencias Esperamos que sean de su agrado Que les sirvan, que los puedan cantar en su comunidad Recuerden dejarnos un comentario, regalarnos un like Y que sea para la gloria de Dios Adiós 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 Adiós